Bueno, vamos a tener una conversación que creo que puede ser muy útil para todos en Guanajuato, no solo en Guanajuato, porque hay demasiado ruido, demasiada desinformación, muchas opiniones y pocos datos duros sobre lo que está pasando con la presa del Zapotillo, con las posibles alternativas para dotar de agua, bueno, a León, pero también a la zona de los Altos de Jalisco y a la propia ciudad de Guadalajara. Por ello nos parece excelente la posibilidad de hablar con Juan Guillermo Márquez, es coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, una organización que sobre todo persigue criterios técnicos objetivos para una adecuada gestión del agua, que es lo que debería privar en este tipo de materias de política pública de largo plazo. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor auditorio. Oiga, bueno, pues antes que nada agradecerle que nos dé unos minutos para platicar y preguntarle cuál es la situación actual que guarda esta infraestructura, la presa del Zapotillo, planteada hace muchos años bajo acuerdos políticos entre los estados de Guanajuato y Jalisco y la Federación, pero que en el camino ha sufrido muchas circunstancias, muchas de ellas derivadas de la política, otras de la propia, bueno, pues gestión social de los habitantes de la zona, y otras producto del mismo paso del tiempo y del hecho de que lo que se planeó hace 20 años probablemente hoy ha cambiado radicalmente. Bien, pues, sí, es en parte las consecuencias de un proyecto que se demora mucho entre cuándo se plantea y se pretende ejecutar, sobre todo con un elemento tan dinámico como es el agua y en una zona tan escasa como es el río Héroe. Entonces, pues sí, lamentablemente hay muchas visiones. Hay intereses porque de alguna manera cuando el gobernador del estado, este observatorio lo crea por decreto el gobernador del estado de Jalisco, pues para darle claridad a este tema. ¿En qué gestión fue? ¿En la actual? En la actual, esto fue el 29 de mayo de 2014, vamos a cumplir cuatro años, de estar constituido, y bueno, lo integramos 20 instituciones, entre ellas tres universidades, la de Guadalajara, la UNIVA y el ITESO, y la Universidad de Comunicación de Madrid, que están organismos empresariales, están las diócesis de San Juan de los Lagos como integrante, hay organismos de la sociedad civil, y están representados los sectores, ganaderos, posticultores, apicultores, hirvicultores, y bueno, está, digamos, algo equilibrado, y se trabaja en dos líneas, el área social y la técnica científica. Entonces, bueno, lo primero que hemos hecho, de hecho, es el propósito inicial que se formara, es con motivo de la presa, y el pretendido de otras bases de León, que se hicieron un análisis, pero como la gestión del agua debe ser integral, todo está vinculado. Claro. Para Jalisco, para ustedes, para Aguascalientes, para los demás estados, este proyecto pues tiene vinculación, que trasciende pues las fronteras críticas. Sí, las cuencas no respetan las fronteras políticas. Sí, hemos encontrado ahí cosas muy interesantes, y sobre todo, pues lo que hemos querido siempre, pues darle claridad a las cosas, porque de lo contrario, pues se pueden tomar las decisiones equivocadas, o se pueden desatar conflictos, que de hecho... Ingeniero, pero cuando ustedes se crean, este asunto ya iba caminando. La presa ya estaba, pues iniciada prácticamente hace cuatro años, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que vale la pena describir un poquito qué es la Cuenca del Río Verde. Por favor, yo creo que sí. La Cuenca del Río Verde, se hicieron algunos estudios, en el 94 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, para conocer un poco la disponibilidad. Esta cuenca, el agua que corre en esta cuenca, es evidentemente de lluvia, por lo menos un 93%, casi un 94%, según los estudios de esa época. Ahora es mayor del porcentaje, pero ese es agua de lluvia. Es solo un porcentaje muy pequeño, que son las descargas de los acuíferos, o los manantiales. Entonces, esto desmiente un poco la aseveración que algunos personajes hacen, en el sentido de que es una cuenca que nace, primero las cuencas no nacen, se originan, en algún lugar, esto se origina en el estado de Zacatecas, porque es la parte alta. Una cuenca se delimita por la parte alta de las zonas montañosas. Entonces, todo lo que escurre hacia un lado de esas montañas hacia el interior de una cuenca, y pueden hacerlo también hacia otra cuenca, o a otras cuencas, en algunos casos. Entonces, ahí tenemos que Zacatecas, que es donde se origina esta cuenca, tiene un porcentaje de 15% del territorio, luego está Aguascalientes, con un 21%, está Jalisco, con casi un 57%, y está Guanajuato, con un 6% infracción, y un municipio muy pequeño de San Luis Potosí, Villa de Reaga. Entonces, el agua que... Una zona, perdón, que lo interrumpa, donde llueve poco, es el altiplano. Son de las zonas que llueve muy poco, muchas de ellas, obviamente, San Luis, ni siquiera participa activamente en la gestión, pues, del Consejo de Cuenca del Río Santiago, al que pertenece la cuenca del Río Verde, por ser muy pequeño. Hay un par de municipios en Guanajuato, que es Ocampo y San Felipe, que tienen ese porcentaje, pues, de un 6.38% del territorio. Y, y bueno, este, decíamos, por lo menos el 94% del agua es de lluvia, entonces, no es agua que está presente todo el tiempo. No se trata de que se origine esta cuenca en un manantial enorme, que se le podría conectar un tubo y llevarse el agua. Esto depende de la lluvia que escurre en cada una de las partes del territorio, y obviamente, ¿hay un análisis del promedio de precipitación en la cuenca anualmente? Sí, sobre todo el Instituto de Astronomía y Meteorología, que es parte de la Universidad de Guadalajara, que es parte del observatorio, pues, ahí se ha encontrado en las mediciones que se han hecho recientes, es que, sobre todo la parte de los altos de Jalisco, que es el que tiene la mayor parte del territorio, la precipitación media es de 667 milímetros, y la evaporación total media es de 1.893 milímetros. Entonces, vemos que actualmente se evapora casi tres veces lo que se precipita. ¿Y esto cómo se ve reflejado? Pues, se ve reflejada la humedad en el suelo, porque antes, sobre todo al terminar temporal, pues, cualquier excavación que se hacía, había humedad hasta que encontráramos algún acuífero. En la actualidad, hicimos la prueba a una semana de que terminó el temporal, en algunos puntos en los altos, la humedad no rebasaba 10 centímetros, ya con mayor profundidad. ¿Esto es por la falta de suelo vegetal, por la falta de vegetación? Bueno, es que han incrementado las temperaturas, ha cambiado el clima, pues, hay una combinación ahí de evapotranspiración, entonces, son fenómenos físicos que, bueno, se impactan por la actividad humana, la contaminación que se está haciendo, y, bueno, esta región no es ajena, es muy sensible. De hecho, la sequía que se tuvo de 2009 a 2012, fue de los municipios en los altos que subieron mayor impacto en el país. Entonces, bueno, todo esto nos va llevando a que se tiene que tener una reconsideración de cómo están planteadas las cosas, porque, originalmente, los estudios se hicieron para ver la posibilidad de llevar agua a Guascalientes Capital, a León, Guanajuato y a Guadalajara. Sí, porque tiene mucho tiempo estudiándose esta cuenca, ¿no? No es reciente cuando surge el tema del zapotillo. No, no, esto, sobre todo los primeros convenios para estudiarla se hicieron en el 93. Y, y bueno, pues eso vino evolucionando, en algún momento se baja Aguascalientes desde la pretención de tomar agua superficial, y eso lo queda León y Jalisco, de alguna manera, pero también los datos con los que se emite el decreto del 95, que son hechos desde, bueno, se recopilaron datos desde 1950 a 1981, y que esto equivaldría, en caso de las personas, que alguien fue en el 81 a un laboratorio de análisis clínicos, le hicieron análisis y encontraron que estaba saludable. Y hoy, hoy, 25 años después, ¿qué pasa, no? Así es, pero encontramos que a partir de 2013, la propia Conagua, que fue quien dio el certificado de salud, le declara un cáncer de pulmón avanzado. En hidrología, los ríos son los pulmones de los sistemas hídricos de las cuencas. Entonces, dentro de las justificaciones para el proyecto, se decía que, bueno, el acuífero de León estaba sobreestratado y necesitaba una fuente externa. Pero a partir de 2013, Conagua, declara la mayoría de los acuíferos de los altos que están sobreexplotados. Entonces, esto, como decíamos, ya es un llamado de atención muy fuerte porque ya no son las condiciones de un paciente sano que puede donar sangre. Esto ha cambiado. Pero, bueno, los críticos son especiales y se aferran a los decretos como si fuesen decretos divinos. Entonces, hay otra parte ahí que cabe destacar en el decreto que, pues, aunque dice que esa agua que se reserva para el sudoméstico público urbano se aprovechará siempre que no afecte derechos de terceros, pues, hay una afectación muy grande porque en esta cuenca y en estos estados no solo hay poblaciones, hay actividad ecuaria, hay actividad agrícola, industrial, de servicios. Bueno, quizás por eso tenemos un amparo vigente, ¿no, ingeniero? Bueno, sobre todo el amparo que se ha interpuesto de parte del tejido de agua del obispo está en el sentido, pues, de que lesiona sus derechos, efectivamente, al desarrollo, al derecho al agua, a la alimentación, entonces, bueno, es un tema que se tendrá que encarar y, pues, atender, pues, de la mejor manera. ¿Y la cortina de la presa se detuvo a qué altura en este momento? Se detuvo con datos oficiales a 79.7 centímetros, le faltarían 30 centímetros para los 80 metros. ¿Era el primer planteamiento? Sí, con el proyecto original, es que ese convenio no tuvo la base del Congreso en el Estado de Jalisco y, pues, bueno, eso lo unifica, ¿verdad? Pero también en ese convenio, digamos, en ese escenario, solo se contemplaba llevar agua 3.8 metros cúbicos por segundo a la Ciudad de León y 1.8 metros cúbicos por segundo para los altos de Jalisco. Entonces, el escenario, pues, que tenemos actual del comportamiento de la penca, de la situación que se está viviendo, pues, amerita que esto tenga una revisión. Una revisión. A ver, dígame una cosa, ¿la presa cómo está, digamos, si se quedaron 80 metros, el río la llenaría en una temporada de lluvias regular o se darían falta varios años? Pueden ser dos, tres años por lo menos y siempre y cuando tuviera un buen temporal. Por ahí, el gobierno del Estado en su atención, pues, de atender o validar el proyecto a 5.5, nos contrata una oficina de proyectos o que da servicios a los países miembros de Naciones Unidas, hasta la noche y ellos con los datos oficiales, digamos, aquí hemos encontrado una cuestión en el observatorio. Lo primero que pedimos fue la información del proyecto, que no nos la dieron, nunca completa, solo lo hemos tenido por vía transparencia y a través de muchos años. porque queríamos validar si las previsiones eran correctas o no del río. Entonces, para eso solicitábamos las normales climatológicas para acotejar si lo que dicen en cada año en promedio el escurrimiento que se dio en el río corresponde verdaderamente a las situaciones de clima. O sea, si efectivamente llovió en esas proporciones o no, porque hay una gran sospecha de que son lo que le llaman algunas cuentas alegres. Está sobreestimado el proyecto. Entonces, pedimos hace un par de años por transparencia cuál ha sido el comportamiento de la cuenca. Encontramos tres presas digamos distribuidas de una manera estratégica en la cuenca. Una está en Aguascalientes en la Pluta de Colescalles. Esa se construye en 1932 y se diseña para almacenar 340 millones de metros cúbicos. Y cuando pedimos el promedio de casi 90 años, pues 78 millones de metros cúbicos. Muy, muy por debajo de lo que se esperaba que juntaría la presa. Después en Aguas de Moreno que ya es otra posición geográfica pues, cercana al propio Guanajuato y comenzando los saltos, la presa del 40 que hace alrededor de 70 años se construye para almacenar 30 millones de metros cúbicos. Y el promedio después de casi 60 años es de un poquito más de 10 millones de metros cúbicos por tercio. Entonces, después pedimos otra presa cercana allá en Alto Sur, en Tepatitlán, la ley de González Chávez, que se diseña para abastecer a Guadalajara de 3 metros cúbicos por segundo y el promedio después de 20 y tantos años pues es de medio metro cúbico por segundo. Entonces, ¿a qué nos lleva a esto? A conocer el comportamiento histórico o real de la cuenca que es algún tercio de lo que está estimado. Oiga, pero entonces en Guanajuato se están peleando por una expectativa que puede resultar totalmente ilusoria. El tema político de la crítica a Naya y sus discusiones con actores políticos como el candidato ahora de Morena y el hispanista Ricardo Sheffield. esta agua a lo mejor no existe o no existen las cantidades que se piensa. Porque depende de la lluvia y mientras no está lloviendo pues no existe esa agua ahí presente. Se están peleando por la lluvia digamos. Así es, por la lluvia del futuro que además cada vez está más incierta. ¿Qué aconsejaría el observatorio que ocurriese con el proyecto Río Verde con la presa en este momento perdón, con la presa el zapotillo en el Río Verde? Habría que terminar ya, hay una inversión cuantiosísima ahí en este momento que no está funcionando para nada y además está pendiente un acueducto y hay incluso litigios por la asignación de una concesión que ha sido revocada o que ha sido a la que ha habido una renuncia por parte de la empresa española Vengoa. Racionalmente ¿qué salidas observan ustedes como observatorio ingeniero? Bien, pues que es un proyecto desde su origen mal cimentado porque en la en la federación que hicieron en el estudio de factibilidad del diciembre de 2008 se menciona que si el costo del proyecto rebasara que en ese momento eran como los de 8.300 millones de pesos rebasara un incremento de un 27% ya no sería rentable si hiciera el proyecto vemos el último corte oficial que publican como los proyectos emblemáticos ese proyecto ya va cercano a los 17 mil millones de pesos hay quienes afirman que está en 27 mil no nos han confirmado ese dato de manera oficial pero vamos a suponer que esté en los casi 17 mil eso es mucho más que el 27% es el doble para que fuera viable el proyecto pero ¿cuál es el motor que lo mueve? ah pues que se garantiza un negocio para el concesionario para el que lo opera entonces no está visto desde una perspectiva real menos de una gestión integral del agua sino una visión economicista en donde bueno pues quien logre construir ese tubo y operarlo pues tiene garantizar un gran negocio bueno siempre y cuando haya agua bueno pero para el concesionario eso no es problema porque como ellos no participaron en los estudios para determinar el volumen disponible sino que se les contrata para llevar en el caso de León 3.8 metros cúbicos por segundo si no se dan esas expectativas habría que pagar el negocio completo claro el gobierno se obliga a pagar pero el problema para León hay varios porque la apuesta y recordemos que hace un tiempo no sé si continúen todavía los espectaculares que decían que el zapatillo daría agua para siempre entonces conociendo la realidad se habló de 20 años eso no es posible que eso se pueda lograr entonces sin embargo hay trabajos de investigadores de la Universidad de Guanajuato junto con investigadores de la Universidad de Querétaro en donde lo que decía don Jorge Arena Torreplanda en paz descanse que Cierra del Lobo se hace en Tináculo de León y se está descuidando ahí hay un trabajo de investigación periodística interesante que pueden realizar con relación a las concesiones que están dadas para explotación minera teníamos alguna noticia de eso pero sí tenemos que profundizar y eso sí pondría en riesgo la estabilidad del León y el acuífero porque lo contaminarían con toda seguridad entonces ahí deben hacerse varias cosas más con la cabeza serena con los datos técnicos duros porque también cuando se emiten estos decretos no estaban reconocidos en la constitución al menos los derechos que ahora se encuentran consagrados como el derecho a la alimentación como el derecho al agua como el derecho al desarrollo a la salud en fin entonces este proyecto para ejecutarlo pues deberá respetar esos derechos que no están contemplados el respeto al proyecto original y cuidarse y cuidarse mucho de que las coyunturas políticas tengan algún tipo de impacto digo no debería ser tema para candidatos en campaña asegurar que va a pasar una u otra cosa habría que dejar el tema a los técnicos pues sí pero también los promotores del proyecto no quieren enfrentar una realidad técnica porque esto les tunda el negocio claro entonces bueno se podría aprovechar la coyuntura de Avengoa saliendo del negocio del acueducto para replantear esto digo creo que es una cuestión que hasta podría ser tomada en forma positiva positiva hasta cierto punto porque con los antecedentes que se tiene de Avengoa en el caso de Simbapán en Hidalgo pues no lo dejaron operar ese relleno de residuos peligrosos y le mandó al gobierno mexicano y le ganó una banda que tuvieron que indemnizarle acá está haciendo lo mismo el día de ayer recibimos la documentación de la solicitud de renuncia de Avengoa apenas empezamos el análisis pero estamos encontrando algunas cosas interesantes el expediente son cerca de mil páginas ¿verdad? entonces eso nos va a dar muchos elementos para clarificar y actualizar la situación del proyecto ¿Y Avengoa está reclamando un pago en este documento? Sí sí, sí obviamente ¿la cantidad no la tiene? No porque la están poniendo en función ellos la fórmula que determinaba las tarifas tienen en función de tres componentes una tarifa T1 T2 y T3 entonces ellos juegan con esos términos para no caer especialmente como en cantidades fijas pero estamos integrando ya a esa parte para traducirlo en números pesos de octavos Le voy a pedir que estemos en contacto ingeniero porque ese sería un dato también muy importante dentro de la coyuntura y me imagino que también Zapal en León debe tener noticia de esto ¿verdad? Deben tener noticia aunque el organismo pues incluso recordemos la entrevista que se dio para mí en 2015 del entonces director Enrique Torres contigo en donde decía la pregunta que le hacías en el sentido de que si Aventura se fuera ¿qué pasaría? pues que hay muchos voluntarios que lo querrían hacer o sea en unas condiciones de no invertir un centavo y llevarse una jugosa ganancia claro que hay mucha gente que aspira a una situación así ¿verdad? pero esto debe verse con una perspectiva más completa en algunas ocasiones que nos hemos entrevistado con la gente de la Suprema Corte los ministros que han estado llevando esto nos preguntaba Franco González Alonso que había anulado el convenio del 7 ¿y cómo lo visualizábamos desde el observatorio esto? dijimos bueno este y los problemas del agua tiene por lo menos cuatro dimensiones hay una dimensión técnica existe o no existe el recurso qué grado está y todo esto la jurídica cómo está la normatividad la política qué posición toma ante esto y la dimensión más importante que es la social quien pagaría o gozaría de las consecuencias que resultan de proyectos emblemáticos o que entran en conflicto como estos entonces pues lo hemos estado trabajando con esa perspectiva de las cuatro dimensiones y si nos preocupa sobre todo los que somos de la región y que tenemos familiares muchos familiares en León Guanajuato en otras ciudades del estado sabemos de la hermandad que existe sobre todo los municipios que coincidan con León Guanajuato es una relación de ciclos que se puede deteriorar detonando un conflicto motivado por intereses economicistas y no nos conviene a nadie que se pueda generar y detonar un conflicto entre regiones por disputarse un recurso que es escaso esto requiere de mucha seriedad y de mucho compromiso para y de mucha serenidad bueno sentarnos y tomar decisiones correcto me quedo con esta idea que nos dice para un poco concluir esta entrevista se nos ha extendido el tiempo pero yo creo que ha sido muy bien invertido para conocer estos detalles pero espero que sea la primera de otras ocasiones en que podamos dialogar ingeniero Juan Guillermo Márquez bien con gusto le parece porque y estaríamos sobre todo con paquetes de información datos duros listos pues para que conozca la gente y forme su propia opinión ahora que tenemos ya contacto nosotros tenemos muy pendientes de la información que producen yo le agradezco mucho muy bien no al contrario gracias Hernando y gracias a la auditoria por el favor de su atención buenas tardes y gracias es el observatorio ciudadano para la gestión integral del agua de Jalisco creado por decreto gubernamental pero con un criterio eminentemente académico social equilibrador diría yo porque también están productores y bueno y que ha realizado una labor que según observo yo por lo que escucho de su coordinador independiente además de los criterios del gobierno de Jalisco lo cual no deja de ser celebrable más en este país regreso en un momento esto es